El país se ha visto afectado por una desaceleración económica, donde el bajo crecimiento e inversión ha marcado la pauta. Asimismo, el Maule también tuvo repercusiones en áreas como comercio, industria, lo que ha generado una productividad menor. No obstante, el Ejecutivo pretende revertir esta situación durante el 2015 por medio de su presupuesto, donde se incrementaría el gasto público y la inversión que estará representada en regiones. A nivel local, la Séptima Región está desarrollando una activación económica derivada del sector agropecuario, principalmente impulsada por la importación frutícola, la producción de madera y en el mes de marzo comienzan los trabajos de vendimia. Por lo tanto, las autoridades señalan que la zona se encuentra en una situación estable, pero aún faltan generar polos de desarrollo. Desde el punto de vista de la mano de obra, tenemos una desocupación controlada, porque también todos sabemos que nuestra cesantía y desocupación estructural aumenta en los meses de invierno y hoy día estamos con una tasa de desocupación del orden del 6% que está dentro de los márgenes normales. Además, dentro de este escenario económico se deben analizar diversas aristas como el precio del dólar, el fortalecimiento de las inversiones tanto locales como nacionales y extranjeras. Igualmente en el Maule se trabaja porque su economía crezca, por medio de acciones de innovación, mejoramiento del capital humano y se incorpora la tecnología. El presupuesto que estamos ejecutando y que se empezó a ejecutar durante enero, incorpora casi un 9,3% de crecimiento y ese crecimiento está enfocado principalmente a generación de obras, generación también de distintos espacios donde incrementan los programas públicos, donde en este caso el Ministerio de Economía, a través de sus servicios, van a fortalecer la acción pública o privada con nuestros empresarios, nuestros emprendedores. En cuanto a los empleos, las empresas podrán postular alguno en programa de fomento productivo. De esta manera, dependiendo al plan optado, se verá cuál es la generación de empleos que podrán crear y que se mantenga en el tiempo en cuanto a la calidad y remuneración. En primera instancia, subvencionada por el mismo programa.